Bueno, pues Jason, ya se está ahogando mucho. Voy a tirar a Freddy atrás. Vaya, 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 espíjala. Aguas atrás, aguas atrás. Ábrete, qué bien. Tú primero, Freddy. Ya va la cotorra, ya va la cotorra, qué bien. Cierra, Alexis, cierra, Alexis. Alexis, mijo, Alexis. Hoy dicen, Nero, creo que estaba por tener medio tiempo también, güey. No llegas, hijo, no llegas, ni te oves. No llegas, no llegas, no llegas, ni te oves. No llegas, no llegas, ni te oves. Qué delicado. Hombre, estoy feo a la playera, güey. Estaba con cuello, güey. No, pero si de antemano saben, güey. Vamos, Freddy, vamos, hijo. Ya cierra el chillón. Ya cierra el chillón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto es la playera. Este lucho playera le cae desfecho a la barriga, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponteala! ¡Bien hijo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bien hijo! ¡Que bien hijo! ¡Vamos! ¡Depadentro! ¿Dami? ¿No fue parejo viejo así? ¡Depadentro! ¡Abre el teletro! ¡Ya los agarraron! ¡Ya los agarraron! ¡Eh! ¡Champín! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!